El Perú a inicios del siglo XVII era lo que hoy día son 10 repúblicas sudamericanas que incluyen a Chile, a Bolivia, a Ecuador, a Argentina, a Paraguay, a Uruguay, entre otras. Entonces no podemos pensar, cuando pensamos en el Perú del siglo XVII, no podemos pensar en el Perú actual. Tenemos que pensar en un reino que era casi tan grande como el propio Tahuantinsuyo en la época de los Incas. Al lado de los grandes comerciantes y aristócratas, en Lima existía una numerosa población pobre y menesterosa. El corazón de la ciudad de los Reyes era la Plaza de Armas, donde se levantaban la Catedral y el Palacio del Virrey. Las calles eran de trazo ajedrezado. Lima tenía siete barrios, cada uno articulado por una iglesia. En el barrio de San Sebastián nació Martín de Porras. Se ponía mucho empeño en la construcción de templos y, de hecho, existía un dicho. En Lima, cada año, una iglesia. Pero estamos hablando esencialmente de una ciudad monasterio, de una suerte de disancio, ¿no? Era la ciudad de los reyes y que era la capital del Perú y sus reinos. Ya en el siglo XVII, 70 años después de su fundación por Pizarro, Lima es una ciudad muy cosmopolita. O sea, con gente que viene de España, gente de distintas partes de Europa, también italianos, portugueses, mucha gente de distintos lugares de América. Pero, por cierto, los indígenas de la sierra también paseaban, llegaban a Lima, algunos se quedaban en el cercado. Y también había una población negra importantísima, ¿no? La ciudad de 1630 era, la mitad de la población era negra. Entonces había, imagínate, africanos, europeos y indígenas. Estamos en la cuadra 5 del Girón Callao, conocida como Calle del Espíritu Santo. En esta calle quedaba la casa donde nació San Martín de Porras. Cada vez que un virrey nuevo asumía el cargo, desembarcaba en el Callao y entraba a la ciudad, pasaba por esta calle rumbo a Palacio de Gobierno, escoltado por sus tropas y entre vítores del vecindario. Ese era el desfile de los triunfadores. En contraposición, también pasaban cerca a esta calle cuando entraban a la ciudad de los reyes los esclavos, en una marcha triste y silente. Y antes de llegar a esta calle, eran desviados a la izquierda para cruzar el río Rimac por el puente de Palo y llegar a los corralones de Malambo. En esos corralones, para gente pobre y esclavos, vivió parte de su niñez y su adolescencia, nuestro futuro santo San Martín de Porras. Lima era una ciudad donde convivían elementos religiosos de diversos orígenes, europeos, indios y africanos. La ciudad virreinal es una sociedad multietnica y multilingüística, compuesta por europeos, por criollos, que son los hijos de españoles nacidos en el Perú, por mestizos, que es la mezcla de indio con español, por mulatos, donde ya ingresa lo que es la raza negra. Y cada uno de estos grupos sociales, porque se hablaba incluso de un sistema de castas, quería legitimarse a través de la santidad. Entonces los españoles querían tener su santo, los criollos querían tener su santo, los mestizos su santo, los indios su santo y definitivamente los negros también. En ese ambiente especial, vivieron en Lima personajes místicos, seres que destacaron por encima del común de los mortales y practicaron la fe católica con profunda devoción. Y claro, hay muchísimos otros santos, visionarios, beatas, a los cuales se les abrieron procesos de beatificación, pero que, digamos, no han culminado, como el caso de Francisco del Castillo, que es un célebre jesuita, un contemplativo muy importante, y su expediente sigue abierto. El caso de, nada menos que Nicolás Ayón, que era un sastre chiclayano, muy polémico, porque se asoció con una señora que se llamaba Ángela Carranza, que era una agustina, una beata agustina, en realidad, que tuvo toda una serie de visiones muy polémicas y que la Inquisición terminó condenando. Entonces realmente eran, estamos hablando de atletas cristianos que compiten unos con otros para demostrar quién tiene las mejores virtudes cristianas descritas en el Evangelio. Entonces es realmente un hito histórico lo que sucedió en la ciudad de los Reyes, en Lima. Gracias por ver el video.